Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Freite, para que no me conozca soy influencer del deporte así que bueno, hoy vamos a hacer una bajada del cerro de Tarapacá, que es el cerro más alto de acá de Iquique, y vamos con el grupo de muchachos de los rider locales para andar, así que vamos a mostrar un poco la pista para que vean cómo es, para que vean cómo es, de la bajada, cómo, le vamos a dar el mapa, dónde es, dónde es, para que sepan por si quieren venir, así que bueno chicos, vamos con el video. y se empieza desde acá, de las antenas, de acá se parte, acá vamos con nuestro cap, así que vamos, con nuestro cap Gazzetto, de acá se parte y está una bajada media inclinada, hay que tener cuidado, porque hay muchas chuscas, entonces hay que ir controlando ahí, controlando porque esto es pura chusca, ¡ay! casi se nos cae en nuestro cap Gazzetto, ¿todo bien? ya, todo bien, todo bien, todo bien, cosas que pasan, es normal, y después se sigue, sigue este camino, sigan el camino de trayecto, y después le vas a ir, por donde se sigue, hay una parte que es pedal, que es toda esta parte, pero esto es puro pedal, por donde se sigue el camino, y acá es que ya empiece ya un poco más ya el camino, por acá, esto es lo mismo que la parte de allá, así como chusca, la calle es donde parte el camino, me hace frío, estamos más alto que las nubes inclusive, ahí se ve todo, se ve lindo, todo esto va a decirlo, para acá, acá en chile, lindo loco, lindo, hermoso mira, el prado, y después de su foto, se sigue, el camino es, el camino es divertido, ya, luego aquí tener control y bajar con calma, no hay que confiarse nunca, en esta pista, por qué, porque es muy traicionera, entonces nunca hay que confiarse, hay que siempre con cuidado, con calma, y ahí loco, está bien, super técnica en realidad, mucha chusca, nada, acá ya vamos a subir caminando, ahí vienen los chicos, que divertido hermano, esa, la sensación es única, sensación única de tener varios lugares para poder darle, ah no, rolo hondurero, muy rico, como ahora estuvo Atlen? bien, bien, precioso, ¿cómo vamos Seba? ¿cómo vamos? bien? y acá seguimos, no hay que confiarse acá, Debe confiarse porque el camino es Como que todo es igual No se ve mucho los hoyos ni nada Así que hoy es un poco traicionero Y inclinado también Así que hay que ir con cuidadito Y con calma Ay, todo hermoso hermano Hermoso, hermoso Espero que les esté gustando el vídeo Y acá empieza ya lo bueno Vamos Me encanta este cerro Lo malo es que es muy lecionero Pero eso hay que ir con calma Tranquilito ahí, fluyendo Fluyendo y teniendo la vista siempre en alto Y eso ahorita no está ayudando mucho tampoco Esta parte Nada pues demasiado rico Demasiado bueno loco Desapacar un cerro demasiado Demasiado completo Tiene de todo Tiene bajada Tiene subida Tiene controles Tiene de todo un poco Como se diría Así que es un cerro Lo único malo es que para subir Sí complicado Hay que venir en porter así Y en camioneta obligatoriamente Porque subir pedaleando No va a tomar Demasiado 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 Uy, me voy para afuera Uy, que se me voy para afuera Es que el sol no deja ver Hay partes que no veo nada Sí El sol no deja Es la parte caminando El sol Quita mucho la La visión Bueno, ahí vamos Acá ejemplo Se ve muy poco Vamos a seguir Vamos con calma Lo que solta Está rudo Aquí viene la parte igual buena Esta parte complicada Porque más abajo Hay un murellón Que se le llama Que es una bajada de empinada 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 Entonces hay que tener cuidado Hay que ir controlando mucho Hay que ir controlando mucho Así que bueno Vamos a darle Con calma Vamos a seguir Vamos a seguir Mocat Te volvemos Luego Capitán Vamos 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 Este camino es súper bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Esta parte que decía Bien difícil Bien difícil Bien difícil Vamos a seguir Hice la bajada Hice la bajada Hice la bajada Esa bajada muy buena Hay que ir controlado demasiado Hay que controlar mucho Controla mucho Controla mucho Yo iba por ahí De afuera Yo iba por la izquierda Yo iba por acá Yo iba por afuera Y caí por el medio Muy buena Vamos a seguir Me salí Me salí mucho Me salí mucho Me salí mucho el camino Las nubes Las nubes Las nubes ¿Dónde están? Hermoso 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 Uno va A una altura Que uno no se imagina Yuh Y aquí por este caminito Y aquí por este caminito Estoy pequeño Y aquí por este caminito El camino está muy Está bien complicado Es muy fácil Caerse acá Hay que ir como en un ancla Va a grabar ya cuando lleguemos ya Porque está complicado Vamos a comentar esta cosa Yo La cosa parece que me van a robar la vista acá Está como película de terror Tal cual como película de terror Y acá ya viene más El camino más trabajado Ya loco No se ve nada Claro que el clima está hermoso Vamos a ver Vamos por donde No Tremenda pared Yo Hermana Esto es Esto es el taló Para acá Hacen ahí una pura Al máximo Aparte que no se ve nada Todo es súper oscuro Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Esto Para mí se lo hombro y para arriba Esto sí Hay que tener cardio Y tener cardio No hay más en esta pista Hay una piedra gigante en todo este camino Es algo que no se ve nada Así que hay que tener cuidado con las piedras por los lados Es muy chico el camino Es peligroso pero es rico Esta parte pelúa Sí, me acuerdo de esta parte Acá es donde hay que tener cuidado bastante No se vea que esta parte era complicada Acá hay que tener mucho cuidado Porque toda esta parte es como que te tira para los bordes Hay muchísimas piedras Y hay que tirar para los bordes Entonces hay que tener cuidado Y acá este camino es finito Uy, casi me caigo Me apunté feo Tengo que tener más cuidado Qué rico Esta parte es complicada, ¿no? Acá estoy viendo lo bueno Vamos Esta parte es complicadita Así que hay que tener cuidado Ahí está Ahí está Equip hypop cabeça Kouk T shoulder knee 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 aquí tengo que seguir el camino porque una fiesta es bien grande esta línea es complicada igual bueno me fui de camino pero no pasa nada ya si llegamos y lo otro que se hicieron? quede solo sigo el video cuando aparezcan bueno y llegamos después que me perdí un poco en que fui por otro final llegamos, así que bueno, espero que les haya gustado el video después de todas esas hadas que estuvo buena fue que ese terminó, así que bueno nos vemos en un próximo video chicos chao